La Caja Costarricense Seguro Social, el Instituto de Café de Costa Rica y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social firmaron este miércoles 20 de noviembre el convenio que permite darle acceso a los servicios de salud, a los recolectores de café y a sus familiares. El presidente del ICAFE, Román Chacón, destacó que al fin se diera esta iniciativa. Muy satisfecho, hoy se ha firmado un convenio para el aseguramiento de recolectores entre la Caja Costarricense y el Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Café de Costa Rica. Esto marca un precedente, es algo histórico para el sector cafetalero y por supuesto que nuevamente Café de Costa Rica se pone una flor en el ojal a nivel mundial como el mejor café del mundo que garantiza la sostenibilidad social y que nos comprometemos de la mejor manera con el productor para que se pueda tener un respaldo con los recolectores de café en el tema de la atención en salud, enfermedad y maternidad. Esto arrancará probablemente el 1 de diciembre. La región Brunca es una zona cafetalera, principalmente cantones como Pérez, Celedón y Cotobrus. Este convenio, cuyo reglamento fue aprobado por la Junta Directiva de la Caja el 28 de junio de 2018, pretende que los recolectores de café tengan acceso a todos los servicios y prestaciones incluidas en el Reglamento del Seguro de Salud y sus beneficiarios tendrán este derecho en el periodo de la cosecha, el cual se estipuló en cinco meses. El financiamiento de este aseguramiento será asumido por ICAFE y el Estado. El porcentaje de cotización será de un 15% distribuido de la siguiente forma. 5.75% será aporte del ICAFE y un 9.25% será el aporte del Estado. La facturación se realizará utilizando el esquema de planillas que registra el ICAFE. Con esta nueva opción de aseguramiento, los recolectores de café podrán ser atendidos en cualquier zona geográfica. Para ello, la institución dispondrá de sus sistemas para acreditar que dicha atención se realice en forma oportuna y llevar a cabo los controles necesarios. Los diagnósticos más comunes por los cuales esta población acude a las áreas de salud son infecciones respiratorias, diarreas, tuberculosis, dermatitis, caries y otras.